¡JOMIE PAK CHOI! El tío sebollín, el tío tomatillo y el primo sebollín Ahora si mis hermanos tenemos otro episodio para darle pija a la vida En el episodio numero 2 tenemos en este episodio otra carrera de fantasmas de este El animal PAK CHOI tiene que animal Este animal PAK CHOI si se siente confiado que va a ganar esta ronda Este animal PAK CHOI si se siente confiado Este si confiado miren esta cambiando su carro Pero lo que no se le espera, ahi se le espera Que bonito Ese rago se estudió solito miren vamos a darle la pija Bueno a ver Mis hermanos que tienen que decir por esta patrocinadora Estan patrocinados por el pan bimbo Pan bimbo tiene que ser así Si agarras una agarras dos Pan bimbo Bueno Es hora El espirro Damas y caballeros esten listos porque esta carrera va a ser bien Cállese usted Váyanse a la mierda hombre Bueno vamos a hacer Animo PAK CHOI Y el niñito PAK CHOI Bueno mis hermanos ahora si Let us get started It is time Let's get ready to rumbo Start your engines It is time to put it in the cooler Choose a pig Ahora si mis hermanos Choose up your car guys Jaja Don't drive Verde 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 respecto porque si no, los van a matar. Pero, si Bancho se anima con el Spiro y tiene la lava espacial, puede ganar. Pero, si no, le vamos a pegar. Ese tomatillo se tiene que callar, man. Tomatillo. ¿Y es? ¡Cállese! ¡Cállese! Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Vamos, vamos a entrar a la Copa, la Copa del Wumpa Roche. Ahora sí, mis hermanos. Tiny Arena. ¡Vamos! 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 Pero, ¿cómo es? Pero, ¿cómo vas a jugar? ¡Venle! 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 ¡Venle, venle! ¡Venle! ¡Venle! Pero no se va a poder hacer nada porque esta mercadillo está brincando en esas arenas. ¿Qué está haciendo este popcorn? ¡Soy! ¡Toma yo a mí! ¡Vámonos! Bueno, yo no he entrado en una acción. Yo no he entrado en una acción, pero... ¡Aquí vamos! ¡Toma yo! ¡Toma yo a mí! ¡Aquí vamos! No, ahí te voy a poner una pistola. Aquí estamos haciendo... ¡Los interrumpieron haciendo un broadcast en YouTube ahorita que estábamos live! Bueno, aquí se los paso. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale! Ahora sí, mis hermanos, nosotros vamos a seguir con esta carrera, que yo necesito agarrar el platino. El platino es lo más importante de este canal. ¡Vamos a hacer! ¡Bach Choy, la completionist! ¡Bach Choy, la completionist! ¡Bach Choy! ¡Oh, YEAH! La Robo Joy es el primer lugar, pero ese fantasma no lo deja. ¡Ya lo tocaron! ¡Ya lo tocaron! ¡Ya lo tocaron! ¿Por qué? Pero ahí va Mac Joy a pura madre, ¿sí? ¡Mire! ¡Mir! 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 ¡Ah! Mis hermanos, si quieren suscribir, suscríbete al canal de La Vida de Ramón. ¡No! ¡Mir! 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 ¡Pole suscribirle al canal de La Vida de Ramón! ¡Uy! ¡La Vida de Ramón! Ey! ¡El YouTube channel eh! Saltzaker Q! You want to get in the picture? Xbox Live! Ey, that's my name Saltzaker Q. ¡Animales! ¿Y me entienden? Describe Soul Taker Kills En mi mixer Soul Taker Kills Soul Taker Kills Gracias David, a usted nadie lo quiere porque usted es mamatija No me digan eso a ustedes Bueno, aquí vamos con la regla Aquí vamos Omar no va bien en esta carrera Como le da pija a estos padres Ahí va, ahí va el pijado Puede agarrar la pija azul Ahí va, ahí va Si no agarró a Crash Ustedes tienen que agarrar a Crash El cielo no tiene las alas para volar Oh, ya está Otra Porque Omar no sirve Mis hermanos, esto va a ser un episodio largo Back Choy no puede evitar las grandes carreras de esta carrera Ahí va Back Choy, mire Ahí va Back Choy, mire No choque usted, no choque No choque, no choque, no choque Ese Back Choy no sirve para nada, mire Back Choy no puede decir nada No puede decir nada al Back Choy Mis hermanos, yo necesito estar concentrado Si ustedes no me oyen es porque yo le voy a dar pija a la vida Back Choy, out Si no te oyen es porque me ha detestado esto Y de este Back Choy no está haciendo nada Alguien está tocando ahí Como que le están metiendo la pija en el pija Pero eso, que hace el pija Como no puede estar haciendo eso Yo no sé Pero él va Back Choy destinado Tiene que levantar los otros dos Al tercer lugar Este Back Choy no se va a dar por vestido No sé por qué Lo digo Dígueme Este Back Choy Este Back Choy Que tiene que ver con esta carrera Este Back Choy Este Back Choy Ahora la Chachopa Este Back Chachopa Me encanta la Chachopa Este Back Choy Este Back Choy No, yo soy Este Back Choy Este Back Choy Diga usted, que tiene que decir por esta carrera? No sirve para nada! Este, 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 esto no sirve para nada. Este, este, lo pone en el Instagram como 10 veces. Ya no ocurriría bien, viendo lo mismo es lo mismo. Este, este, este hermano tiene velocidad en su carro. Este hombre, mire, mire. Miren, que tenemos uno, ahí va, ahí va. Miren, este, este, ahí va, mire. Miren ahí va Backtoy. Ya Chichi, miren. Ya le dio un filme en tu gana a Backtoy? No, es muy huevo, no. No, no me hagan más. Eres. No. Eres. Otra. Otros 48 minutos para hacer una carrera streaming, bien aburrido, por eso usted no tiene esa situación. Sí, estoy ganando roto platino, no entiendo hasta roto platino, no puede, no puede, no puede este, este golpe no puede, pero a mí no hay problema. Yo estoy ganando roto platino. Ahí está, yo estoy en primer lugar. Tomatío, usted no sabe nada, el hermano Backchoice ahorita va a ser victorioso otra vez más, porque yo soy el rey de los videojuegos, ¿dónde voy yo? ¡No! 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 Que no se le cabe ese nombre, que no se le cabe ese nombre. Dele�opatioj, dele πολatioj. Ahí va, ahí va. Deleoitopatioj. Escriba con una banderita, ¿ve? ¡Tele pochoy, tele 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 pochoy! ¡Acho allá, señorito Dios! Una vez más mis hermanos, pero el episodio no se ha acabado. Nosotros no perdamos 15 minutos desde el episodio y vamos a darle una vez más. Ir, ir, ir Terle pocho, ir, terle pocho Ir, ir, ir Ir, ir Sigamos con la siguiente carrera On the road to the platinum trophy How many I got? Thirteen Thirteen, my friend Y nomas me falta uno Ahora si, mis hermanos Al siguiente Oh no Yo odio este Why do you have to be that way? Why? I don't like this one I like this one I hate this one I don't know about this It? It? No It? 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 Acabo de aquí? Oh And I get the platinum Que piensa usted, mi hermano? Tamparese el patio No 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 ¿Cómo the hell did he do that? Will I succeed or will I be defeated? You will be restarting, like 10 times. That's what's good of the game, you have to give it, you have to give it, you have to give it. I don't know, we were restarting more than 10 times here. I don't know what you're doing. We run by certain times. Bro, I hate that. This, that turn right there. That's why I hate the math too. I don't know what you're doing. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡I had a 2 by the second lap! Mis hermanos Yo sigo aquí picándome los mocos Porque soy aquí bien rico Peletón Hola 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 ¿A quién estoy tapando? Ya me moví A David David ¿Por qué te vas? Aquí estoy Pues David nada más que te estaba tapando mi fotografía ¿Qué pasó a ti? Que ya terminaron de comerse la carne asada Si ¿A dónde va David? A la cocina Ah yo pensé que ya se iba a trabajar No ¿A qué hora está trabajando? No trabaja hoy o qué ¿Y tú? No, yo no Ahora te estoy tapando a ti Fíjate, ya, ya la bajé Ay, te estás durmiendo No, estoy jugando, estoy Haciendo un video Para el YouTube Ah sí ¿De qué tipo de video? Es un video de videojuegos ¿De videojuegos? Sí Tú estás haciendo el videojuego Sí No, yo estoy jugándolo Ah No Mira, le voy a enseñar Aquí tengo mi camarita Ahí tengo No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esto es un taco de queso con crema Ah, o sea qué Ahora si mis hermanos, disculpen la previa pausa, pero yo aquí voy a hacer la gran polofona. Hoy en la mañana y ayer, todo el día, pero ya se vino el sol. Y ahora afuera, basta seguir. Damn it. Mis hermanos. ¿Are you playing this game too? Yeah. ¿Are you trying to complete it? Look it. Yeah, I gotta do the CTRs. Look it, all of them are already done. The relics. Yeah, you saw me playing last night? Yeah. I want to play a crash. I want to play a little more. You got a platinum on that one? No one. Crash. Oh yeah, all three of them. All three of them. Nice. And all three spirals. Yeah, I have the platinum for all three crash and same trilogy. All three spirals. Reignited trilogy. And now I'm trying to do crash CTR, nitro fuel. I also have Star Wars and a bunch of other ones. I'm not going to get into it. You just have to watch the stream. Watch the video. Like, subscribe, comment, and leave a very nice comment. Not a fucked up one. Fuck you. Ooh. Fuck. Fuck you. Fuck you. Fuck you. ¡Suscríbete! What can I do for that little turn? I want to drift. Okay, why don't you take the shortcut? You can't right now, because you don't have to... ...abuse the... ...acuac. I got hot blue eyes while I was on the CTR challenge. Let's see. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Vale? 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 ¡Dame! ¡Cajero! ¡Vale! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mis hermanos, su hermano va a marchar, ahorita no está haciendo muy bien! ¡Dame! ¡Oh, yeah! ¡Dame! 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 damn it man i hate this turn fuck mis hermanos diganme alguien métase y diganme que es lo que tengo que hacer y 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 i think i will be defeated on this one you guys fuck that turn you want to go get your ps4 get it and then play it here and then you can stream you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! 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 I was doing good Another 48 minute video watch ¡Ahá! ¡Oh! ¡Supercharged! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Supercharged! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Supercharged! ¡Gracias! 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 Man, this map is hard man. I have been close to getting here. Once or twice. ¡Guracias! He already has an hour and a minute. Huh? He already has an hour and a minute in the same day. Thank you. Gracias. ¿Qué? ¿Ah? ¿Y bien? ¿Qué? ¿Vale? ¿De qué voy a hacer? No se puede hacer. ¿Vale a hacer? ¿Vale a hacer que se encuentre? Cosí. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa. ¿Perdote? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Supercharged! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Está bien? ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Ok! Oh You're not gonna bring none down ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.